La apuesta de Televisa con los deportes extremos llegó hace un mes con el lanzamiento de reto 4 elementos tras notar el éxito de Exatlón México de Televisión Azteca, programa que se convirtió en todo un fenómeno nacional hasta su culminación a mediados de marzo. A pesar de haberlo presentado con bombo y platillo, reto 4 elementos no ha generado la popularidad que tuvo Exatlón desde su inicio. Los televidentes han explicado en redes sociales que la acelerada presentación del show con el poco tiempo de salida del reality show de Televisión Azteca provocó un efecto inverso al asegurar que reto 4 elementos es una copia de Exatlón. La edición de esta semana destacó por la salida de Gloria Aura a causa de una lesión que sufrió durante uno de los retos. Dentro del reality show, algunos concursantes la señalaron de tramposa por fingir dolor y con ello no tener que participar en otra prueba. Por su parte, la periodista de espectáculos Flor Rubio comentó en su programa de radio Fórmula que antes de iniciar el programa ya se sabía el futuro de Aura el cual terminaba la primera semana de abril. Al revelarse esto, las fechas coincidieron, incluso por la razón de su salida del reality show. La periodista también reveló que otro de los participantes que salió de reto 4 elementos fue Mauricio Garza al perder un duelo con un nuevo participante. Esto no generó ruido hasta que se dio a conocer la confirmación de Mauricio Garza para entrar al programa Miembros al Aire compartiendo el espacio con Raúl Araiza, Jorge El Burro Van Ranking, Leonardo García y Mauricio Mancera. En menos de un mes, el programa de Televisa ha mostrado muchas coincidencias que a nivel de redes sociales han manchado la reputación del programa que muchos ya tachan como un fraude descarado. Hasta el momento ningún concursante o integrante de la producción ha realizado mención de estos señalamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!